Hoy, el modelo Hacendario Guanajuato es reconocido con el primer lugar a nivel nacional por el presupuesto basado en resultados y por la transparencia en el manejo de los recursos. Las calificadoras más importantes del mundo, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, nos reconocen por los bajos niveles de deuda y una sólida liquidez. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración Guanajuato. Grandeza de México. ¡Gracias!